El atroz asesinato de la niña Yaneisi Rodríguez de apenas cuatro años y que involucra a un menor de edad como principal sospechoso agrió el debate en la Cámara de Diputados sobre la necesidad de que se produzca una modificación al Código del Menor y es que este apenas contempla cinco años de prisión como pena máxima para menores que sobrepasan los 15 años cuando se trata de asesinato Pero yo creo que deben pagar como un adulto ese crimen tan horrendo de asesinar a una niña, violarla de cuatro años eso no tiene comparación, eso lo está llorando el país Uno ve esos crímenes que conmueven a una niña de cuatro años, muchachos de 14, 16 entonces se abre la posibilidad de que ellos puedan ser juzgados como adultos porque 16 años y cometer una barbarie contra alguien que no se puede defender, que no está haciendo nada hay que reconsiderar y retomar la cosa y hay que aplicar todo el peso de la ley hay que dar un ejemplo para que esas cosas no sigan pasando Aunque según el vocero de los diputados por el PLD, Gustavo Sánchez también se requiere de la vigilancia de los padres afirman los tribunales deben dar garantías de sanciones ejemplares cuando se trata de menores reincidentes en actos delictivos Pero ya si le toca a los tribunales menores ya cuando un joven ha cometido un delito y vuelve a cometerlo sancionarlo debidamente de forma ejemplar a los jóvenes y a las ciudades les quede como constancia que no se puede permitir que este tipo de debilidades pueda ser siendo cometido Otros como el legislador barremeísta Ulises Rodríguez insiste en que se requiere de una legislación más fuerte que incluya trabajos de prevención para evitar casos como el de la pequeña Yaneisi Está pasando en el país, esto es un hecho horroroso, algo que debemos todos rechazar y ver también por qué ocurre, analizarlo, pero al mismo tiempo sí creo que la justicia dominicana tiene que revisarse sobre toda esta ley Yaneisi había sido reportada como desaparecida luego de que supuestamente su madre la enviara sola a comprar al colmado y su cadáver fue encontrado ayer en un basurero El menor involucrado en el caso habría cometido el crimen acompañado de un hombre de 31 años Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas